Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de este espacio de noticias al día. Ya es fin de semana, estamos a 17 de mayo del 2019 y le estaremos comentando, le estaremos compartiendo información relacionada con algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, como lo hemos venido haciendo cada tercer día. Y recuerden, seguirnos a través de nuestras redes sociodigitales en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, en donde podrá conocer una información mucho más amplia dentro del ámbito regional, estatal y nacional. En nuestra primera nota, dentro de lo que es esta emisión, descubren toma clandestina en comunidad de Coronango. Este día, autoridades municipales informaron sobre el hallazgo de una toma clandestina de combustible en la Junta Auxiliar San Francisco Ococlan, por lo que integrantes del grupo de reacción de Coronango, así como bomberos, acudieron hasta la calle San Isidro de dicha junta auxiliar para apoyar en las labores de la inhabilitación de la toma clandestina, ubicada a la altura de la ex hacienda San Isidro, hasta donde también llegó personal de seguridad física de petróleos mexicanos, Pemex, quienes trabajaron en el sellado de dicha toma. Continuando con más de la información preparada para este día, este viernes se reúnen en Xoscla, municipios clascaltecas, para fortalecer trabajo de seguridad con la finalidad de implementar y fortalecer estrategias de operación. En días pasados, el municipio de San Miguel Xoscla fue sede de una reunión intermunicipal en la que participaron representantes de municipios del vecino estado de Tlaxcala, como Santa Isabel de Tlaxlauca y Nativitas, así como de Claltenango y Xoscla del octavo distrito en Puebla, quienes entablaron una mesa de diálogo para fortalecer el trabajo coordinado en el tema de seguridad con la implementación de diversas estrategias que permitan una mayor seguridad para los habitantes de cada una de las demarcaciones presentes. Por otro lado, en otro de los temas, cambiando a otro de los municipios, UPPUE implementa nueva corrida del Buobus a partir del 20 de mayo. La Universidad Politécnica de Puebla, ubicada en el municipio de Juan Cebonilla, dio a conocer en días recientes sobre la implementación de una nueva y única corrida del Buobus con servicio para todos los estudiantes a partir del lunes 20 de mayo del punto de Pollos Luigi a la universidad con horario de 7.40 de la mañana a un costo de 3 pesos, conservando sus recorridos diarios del mercado de sabores ubicado en Puebla capital hacia la UPPUE. Transporte para dicha universidad, del que dieron el banderazo de salida a principios de marzo pasado, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Jorge Estefan Chidiac y Mayra Angélica Sánchez García, rectora de la institución, en conjunto de docentes y estudiantes con el fin de beneficiar a los alumnos en su traslado del centro de la ciudad hacia la universidad. Y bueno, pues ahí parte de las imágenes de lo que es este o de lo que fue esta puesta en marcha de este transporte de la UPPUE. En otro de los temas, Itaipue resuelve denuncia interpuesta al Ayuntamiento de Nealtican en el marco de la novena sesión ordinaria del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, Itaipue, encabezada por la comisionada presidenta Marcela Carcaño Ruiz y los comisionados propietarios Gabriela Sierra Palacios, así como Carlos Loishman Moreno, se resolvieron 18 recursos de revisión y una denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y es que en esta última correspondiente al expediente de la denuncia de incumplimiento de obligaciones de transparencia, diagonal y guión 43, diagonal Ayuntamiento Nealtican 01, diagonal 2019, interpuesta a dicho ayuntamiento, que no publicó de manera completa la información relativa al artículo 77 de la ley de la materia, el Pleno determinó declararla fundada, así también determinó dar vista a la Contraloría Municipal a efecto de que lleve a cabo el procedimiento administrativo que corresponda. Cambiando de información, Comunidad de Calpan continúa a la espera de resolución sobre el Proyecto Integral Morelos. De acuerdo al portal Ángulo 7, los tribunales primero y segundo colegiado en materia administrativa resolvieron que la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos, el PIM, afectó los derechos de ocho pueblos en Puebla, Morelos y Tlaxcala, entre ellos Huesca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damián Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xilo Xochitla, por lo que ordenaron admitir a trámite sus amparos. Sin embargo, San Lucas Atsala y San Andrés Calpan esperan la resolución de sus demandas, por lo que van cuatro comunidades con amparo, ocho a trámite y dos en proceso, según comentó Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Así es que, bueno, pues esperaremos más adelante cuál es la resolución con respecto a estas dos comunidades a la espera de lo que es este tema del Proyecto Integral Morelos. Detectan a menores extorsionados mediante pláticas de prevención al delito en Teotlalcingo. Ignacio Martínez, director de Seguridad Pública en Teotlalcingo, informó que derivado de las pláticas de prevención al delito que se ofrecen a los estudiantes de secundaria y bachillerato en el municipio, se detectaron cuatro casos de extorsión hacia los menores de edad, tres mujeres y un hombre, a quienes los extorsionadores han engañado ofreciéndoles una cantidad de dinero a cambio de imágenes íntimas, amenazándolos posteriormente con su publicación o incluso con atacar a sus familias si no les depositan X cantidad de dinero, por lo que han alertado a los padres de familia y a los jóvenes para evitar caer en las redes de tratantes de personas quienes utilizan las redes sociodigitales para engancharlos, por lo que el director reiteró a los jóvenes a evitar compartir imágenes con contenido sexual, principalmente a través de redes sociodigitales o grupos de WhatsApp. Y es que bueno, pues muchas veces, pues muchos por ser jóvenes, pues evitan hacer estos comentarios o hacer la divulgación de estas acciones que en determinado caso, pues resultan en este tipo de amenazas y que por pena, pues se guardan todo esto para con sus familias o con sus profesoras. Así es que estén alerta ante cualquier, pues sospecha de alguna extorsión. Por otro lado, para ir concluyendo, este viernes se llevó a cabo la presentación del plan estratégico integral con el que el área de migración pretende dar atención integral a las y los migrantes huoxincas que se encuentran en Estados Unidos, así como a sus familiares. Servicios que destacaron son completamente gratuitos, como el de prestar asesoría y apoyo para el trámite de visas y pasaportes, orientación jurídica, traslado de enfermos, repatriación de restos, información de migrantes extraviados y o detenidos, así como una serie de servicios para migrantes del retorno, entre los que destaca el programa de certificación de habilidades para el trabajo, que en conjunto con el ICATEP permite que los migrantes a su regreso puedan acceder a más y mejores fuentes de empleo. Además, se destacó la participación que el municipio de Ujotzingo podrá tener en ediciones futuras dentro del programa Raíces de Puebla, el cual consiste en que padres e hijos que tienen más de 20 años de no verse puedan hacer así es que, bueno, pues cualquier tipo de información acérquense a la dirección del migrante en Ujotzingo, dentro de lo que son las oficinas ubicadas en los juzgados, dentro de la cabecera municipal. De esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio de noticias, les recuerdo, no olviden seguirnos en cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche en YouTube y en Facebook, principalmente en donde nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando aquí en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!